De lo que tenemos entendido, el Consejo Nacional de Anticorrupción se ha acercado una vez más al Ministerio Público a efecto de agilizar una denuncia que existe contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Nosotros creemos obviamente que este tipo de instituciones son creadas especialmente con esa finalidad, darle seguimiento al gran problema que existe en Honduras, que es una falta de investigación, pero también creemos al mismo tiempo que, si bien es cierto, instituciones como CNA, como la MASI, han venido a ayudarle al país en efectos de investigación, deben de proteger siempre los derechos de las personas en cuanto al derecho de poder defenderse y de poder demostrar en primera instancia, digo yo, cualquier desvanecimiento, cualquier acusación o investigación que se les deba de interponer. ¿Se cuestiona por qué algunos casos anteriormente, al 2014, y de administraciones anteriores no se han interpelado? ¿Y por qué precisamente el gobierno de Pepe Lobo? Bueno, eso ya es decisión del gobierno. Yo creo que esa es una política del gobierno, ya sea del actual presidente o de las mismas instituciones que están rigiendo estas instituciones. Nada es independiente en este país, todo se debe a una política criminal y desgraciadamente para la familia Lobo Sosa, creo yo que en este momento están en el ojo del huracán, tanto su esposa como su hermano. ¿Cuántos años podrían caerle al expresidente si fuese condenado por abuso de autoridad y malversación de 25 millones de lempiras en primera instancia? Realmente habría que mirar el requerimiento fiscal si en algún momento llega a existir. Muchas de las veces hacen delitos en forma continuada, lo que pueda subir o bajar la pena. Nosotros creemos que en este caso debe de darse el derecho constitucional que tiene el expresidente Lobo a efecto de que pueda desvanecer los hechos que podría tener, para tratar de evitar un requerimiento fiscal. Yo creo que, y vuelvo a reiterar, el sistema de investigación de nuestro país es muy malo, es deficiente. El Ministerio Público actúa, la mayor parte de veces, de forma política. Si no veamos, en Honduras no se acusa absolutamente a nadie por los delitos de narcotráfico. Tienen que ser personas que son remitidas a la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para ser juzgados allá. Y creo que lo que estas instituciones, que si bien es cierto, y yo estoy en contra de la corrupción, obviamente, debe de fundamentarse siempre en una buena investigación, que es lo que desgraciadamente falta en este país. Se criticó de que se pusiera a Rolando Argueta, presidente de la Corte, como juez natural de un caso bastante ventilado. ¿Algunos quieren denunciarlo por prevaricato y abuso de autoridad? Miren, son muy pocos los magistrados, el rol que están teniendo los magistrados ahora es un rol que es continuo. O sea, ellos tienen su propia forma de votación y algún día le tendría que tocar a él. Yo creo que no debe de existir esa prejudicialidad en este caso, porque obviamente el rol de los magistrados es independiente.